El Mundo es Mío El Mundo es Mío Habéis visto lo que he visto, habéis estado donde yo Habéis roto con lo previsto, habéis sangrado por amor Habéis vencido a la suerte, habéis jugado al ajedrez contra la muerte Y aguantado hasta quedar inconscientes La experiencia mi maestra, yo fui su mejor discípulo Nunca dejé en blanco capítulos Queréis tener testículos, jugáis a ser Dios Y solo hacéis el ridículo, cuando diréis adiós Yo vivo entre millones, que se buscan unos a otros A vez decidme, a quienes buscáis vosotros Voy combatiendo monstruos, batalla humana y urbana Ciudad de restos, ciudad sin rostros Porque el 091 puede ser el 666 Porque USA, a veces es el KKK Porque el sonido del tic tac, luego puede hacer Big Bang Y mientras unos hacen, otros hacen Es solo un flashback, uno de tantos Es mi batalla de levanto, en la que caigo contra MC Si me levanto, dicen que ando del revés Y aquí me ves, con la cabeza bien alta y el mundo bajo mis pies El hip hop es mío, el don es mío, el tiempo es mío, el reto es mío, el asfalto es mío, el juego es mío El mundo es mío El hip hop es mío, el don es mío, el tiempo es mío, el reto es mío, el asfalto es mío, el juego es mío El mundo es mío Muchos me miraron como a un héroe, yo era solo un aprendiz Conviviendo con los chicos del maíz Sin dejar que me entre polvo en la nariz Voy a por todas, sintiendo cada segundo como un momento Kodak Nadie me puso alas, pero aprendí a volar No detuve vuestras balas, pero aprendí a esquivar Me quisisteis evitar y eliminar Dejarme solo como un náufrago perdido en la inmensidad del mar Yo haré del rap huracán Si me roban sería un Doberman Lograré que en su disman repitan cada refrán Que me oigan desde el barrio de San Blas al Yucatán Mientras yo escribo tranquilo y me rulo otro McMardigan Y es que escuchar tu mierda es como comer pan con pan Yo hago de mi micro un garfio como Candyman Traigo el dolor como Method Man Intoxico entre asfalto y alquitrán Puse mi hocico, jefe mi chico Yo te dedico mi poesía mezclada en tu melodía Seremos como Bonnie and Clyde algún día Mi amigo el libro, mi signo libra, mi estilo libre Y no hay balanza que equilibre palabras de este calibre A las que echáis mal de ojo, parecéis brujas Lo clavo en hojas como agujas desde mi burbuja Dice que ando del revés Y aquí me ves con la cabeza bien alta y el mundo bajo mis pies El hip hop es mío, el don es mío El tiempo es mío, el reto es mío El asfalto es mío, el juego es mío El mundo es mío El mundo es mío El mundo es mío El mundo es mío, está en mi mano El mundo es frío y mi rap butano traerá el verano Aquellos que busquen paz y quieran despertar temprano A los que digan la verdad, aunque después no paguen caro Mirad en los prados de asfalto Me encontraréis, id más allá de murallas Me veréis, buscad en las cumbres del Himalaya Si queréis, tocad el himno del canalla Ya desapareceréis Jamás entenderéis la esencia de la rima eterna Si vuestra mente enferma sigue andando entre tabernas Si vuestra mente enferma sigue aislada en las cavernas Mamándola entrepiernas, del gran mal que nos gobierna Yo vi la belleza en las cabezas de las bestias Y sentí la tristeza entre las luces más intensas Yo me encontré con la muerte y la besé Viajé a través del universo y ya regresé Ahora todos dicen Nacho, eres gran poeta Eres quien mejor nos muestra la vida oscura e inquieta del planeta Gran poeta, gran poeta Ese es Nacho, nuestra gran arma secreta El hip hop es mío, el don es mío El tiempo es mío, el reto es mío El asfalto es mío, el juego es mío El hip hop es mío, el don es mío El tiempo es mío, el reto es mío El asfalto es mío, el juego es mío Ya sabéis, nací para esto Crecí con esto, viví por esto Son muy pocos los que me ganan en esto Mi historia, hoy es un rap que hará historia Poesía difusa, 2003 El mundo es mío, ese es el desafío Nacho